La Fiscalía presenta imputación contra 52 manifestantes que fueron capturados y detenidos en las inmediaciones del TSJD. Acá estamos viendo el documento que tiene los nombres de las 52 personas individualizadas en dos grupos. En primer lugar, 40 personas. Con todos los datos tenemos acá el documento en donde se detalla la identidad, la edad, el teléfono celular incluso y el tipo penal por los que son procesados a partir de ahora. Son dos grupos muy importantes. Recordamos, 40 personas en el primer grupo y 12. Vamos a la parte resolutiva en donde la Fiscalía detalla cuál fue la acción principalmente de estas personas en donde se identifica principalmente qué fue lo que hicieron. Acá está con respecto al primer grupo, pero fíjense lo más grave se incluye en este segundo grupo. Porque el acta de imputación señala que este grupo de personas habrían intentado ingresar por la parte posterior del TSJD, escalando la muralla perimetral de la institución con la intención de ingresar al predio. Momento en el que un agente de la Policía Nacional que se encontraba custodiando dicha sede, evitó que estas personas ingresen al sitio. A raíz de lo cual comenzaron a romper asfaltos, vidrios de vehículos y veredas para tirar contra los agentes del orden. Esto es lo que señala el acta de imputación. Si vamos un poco más abajo, vamos a ver el pedido específico de parte de la Fiscalía. Solicitud y el plazo. Ahí estamos viendo lo que se pide es la medida cautelar de prisión preventiva de los mencionados imputados. Entonces la Fiscalía pide la prisión preventiva de 52 personas que fueron identificadas como responsables de los desmanes ocurridos en la zona del TSJD. Vamos a compartir imágenes de lo que pasaba esta mañana muy temprano porque el segundo grupo fue aprendido en este momento. Eran cerca de las seis y media de la mañana. Llegaba la montada y la policía procedía a detener al último grupo de manifestantes que en ese momento estaba impidiendo el paso en la zona de la avenida Eusebio de Yala. Esto ocurría muy temprano y derivó en ese momento en la detención de al menos 80 personas de este grupo. Fueron nivelizados 12 finalmente que fueron imputados en esta acta presentada hace instantes por la Fiscalía. Así ocurría el operativo despeje. Por un lado de la avenida Eusebio de Yala y por otro lado la detención de cerca de 80 personas responsables. Entonces dice esta acta de incluso intentar ingresar al predio de la justicia electoral y posteriormente atacar a los agentes del orden. Ahí estamos viendo la gran cantidad de efectivos policiales, cascos azules movilizados durante toda la madrugada para evitar que se llegue a ingresar a la sede central de la justicia electoral. Vamos a mencionar por lo menos los 12 últimos que fueron imputados por la Fiscalía en este escrito en donde se detalla justamente los que intentaron ingresar a la sede de justicia electoral. César Torres, Alex Lino López, Francisco Lino Cano, Roberto Daniel Cano, Cristian Gabriel Váez Centurión, Aníbal Franco Alonso, Heriberto Ramón González Osorio, Sergio Ramón Balbuena, Juan Matías Rodríguez Leiva, Elvio David París Vázquez y Antonio Zacarías Vázquez. Son los identificados en este segundo grupo como agresores. Entonces, escuchemos lo que decía más temprano la fiscal del caso acerca de qué tipo de actos se logró identificar hasta el momento. Los que están acá son los detenidos frente al Tribunal Superior de Justicia Electoral que son los que corresponden a Asunción. En diferentes lugares del país también tengo entendido, hay aprendidos, pero eso están también a cargo de cada fiscal de la zona. Hay algunos menores y también hay mujeres. Inicialmente eran 74 aproximadamente. Así mismo, así mismo. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Pero como ya le dije, vamos a estar analizando caso por caso y luego van a ser puestos a disposición del juez penal de garantía. ¿Algún tipo de arma incautada en poder de los sospechosos? Aquí que yo tenga conocimiento no hay armas incautadas. ¿Y las pruebas que tienen en contra de estos jóvenes? Por el momento lo que tenemos es el informe policial y luego vamos a ir ampliando seguramente en el transcurso ya de la investigación. Contamos también con circuito cerrado, ¿verdad? Y en todo caso también estaríamos tomando denuncias de las personas que estuvieron, también pudieron verificar estos hechos. Entonces, como dijo la colega, esto ya en el transcurso de los días vamos a ir teniendo más elementos contra estas personas que posiblemente van a ser imputados por estos hechos que mencionó la doctora. Volvemos en vivo y en directo. Jorge Escurra, adelante. Muchas gracias y a esta hora aumenta la cantidad de manifestantes aquí en la zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral, específicamente sobre Eusebio Ayala, en la esquina misma de la avenida Choferes del Chaco. Por lo menos destacamos que el tránsito sigue fluido sobre Choferes del Chaco. Ya la dotación policial se ha reforzado, como pueden observar en los alrededores. Las vallas perimetrales ya fueron colocadas. Hay varias filas de agentes policiales resguardando la zona del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y también ya vemos a los cascos azules colocados a un costado nada más de la avenida Eusebio Ayala ante cualquier tipo de disturbios. Los repetimos, a esta hora tránsito fluido sobre Choferes del Chaco, no así Eusebio Ayala, que habíamos ya relatado el momento del cierre de la avenida, que ahora mismo ya está interrumpido el tránsito vehicular en este sector sobre Eusebio Ayala. No así sobre Choferes del Chaco, pero a esta hora por lo menos reina la tranquilidad. Ahora mismo mucho silencio, aparentemente están teniendo una reunión entre ellos. Acababa de llegar también un camión de gran porte, repleto de personas. Aparentemente llegaba desde la zona del interior. Y es lo último que tenemos aquí desde la zona de manifestaciones en la capital del país. Bien, gracias. Gracias por este reporte.